Esta es la nota que esperábamos en Cariló, Alberto y Giorgi, Cristian Solhofer, los dos candidatos a quedarse con el torneo. Chicos, pónganse cara a cara, de frente a frente, quiero que hablen de verdad. ¿Quién se queda con la Copa? Cariló, ¿quién se queda con Cúpeló? Bueno, yo vine a ganar, o sea que voy a hacer lo imposible, igual me falta un partido. Ya ganó los dos Cristian. Ya están caminados hasta el final, yo todavía me falta uno. Y encima Albert tenés a Dieguito López, que es una bestia. No, la verdad que lo vi, vi un poquito sus filmaciones, juega muy muy bien, tiene un estado físico tremendo. Así que, ¿no te lo podría haber mandado a Solhofer? Solhofer hace un ratito, me dijo, hoy es el día bisagra, se define si termino como número uno del máster o no. Bueno, ¿dónde es que se define hoy? Yo sí, me dan los pilavos, pero yo ganó el torneo que está comiendo en el mismo tiempo. Bueno, bien. Hay que luchar, hay que luchar. Bueno, todavía no hay nada dicho y bueno, también queda, queda todavía, queda un poquito, así que vamos a ver qué se puede hacer. Chicos, gracias por la buena onda, eh.